hola amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo más acá en compañía de sandra y su esposo y sus dos bendiciones ahí está el bebé tomando su juguito cómo ha estado usted? pues bien gracias a dios dijo ahí un poco ya recuperaba no tan al cien pero si venimos a ir a trabajar dijo y ayer fui a la ulera va a ver si aguantaba pero si doy el no tan el sema pero si ya me siento capaz de trabajar ya ya se siente más mejor a como estaba verdad? como estaba dijo deprimido dijo y sin ganas dijo pero poco a poco ahí va a irse recuperando si gracias y qué bueno pues a ver si se para sandrita bueno entonces conmigo se comunicó a milcar de maryland usa eeuu y mandó la cantidad de nuevecientos ochenta y cinco puntos cincuenta y dos quetzales nuevecientos ochenta y cinco puntos cincuenta y dos y pues de acá me dijo que le hiciera la entrega en efectivo a sandra de ochocientos quetzales así que se lo voy a hacer entrega para lo que ella necesite sea vitamina sea lo que ella necesite verdad ella sabrá cuáles son sus necesidades acá hay uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho el resto pues es para mi persona así que muchísimas gracias a milcar por la confianza y esto viene de parte de a milcar de maryland es para lo que necesite usted pues la verdad ahorita estaba preocupada porque no teníamos pañales para el niño le digo gracias a dios pues ya cayó ahorita a comprarle pañales y a comprarle vitamina también a ellos porque hace poco se me enfermó un poco la nena la verdad no esperamos esta gran sorpresa pues gracias a dios verdad dios nunca lo desampara a uno gracias a milcar que dios lo bendiga que lo multiplique grandemente porque la verdad es una gran ayuda gracias por las ayudas que me envió a ver si el esposo quiere agregar algo acá a milcar de merla pues primeramente dios lo dirás a dios va y pues a él va por la el apoyo que nos da va por el momento no tengo trabajo dijo y se lo agradezco a él va donde él quiera que él esté que dios lo pide lo guarde va y que no le falte su trabajo y que dios lo siga bendiciendo a él grandemente va si fue bueno entonces y también muchísimas gracias ahí por la confianza y por el resto de dinero que me regaló a mí y pues que lo disfrute ahí Sandra con su familia y ya que dice ella que lo va a invertir en medicina pues muy buena opción ya que lo necesita así que muchas gracias seguimos por aquí y venimos llegando acá en casa de Catalina buenas tardes buenas tardes ¿vender hierba? sí, temprano ¿y cuánto es de hierba? de vender hierba como así 20 fui a traer pero compré más me voy a mañana para sacar a mi abuela ¿y a cuánto vas hermano? a dos a dos que sales pues en mi casa todo coche está porque acabas de venir pero ni tanto no está sucia no, acabas de terminar sí, porque no está tumba la casa adentro las cámaras se miran arregladamente para acá mira te fuiste, yo te vi que ahí andabas sí cuando nosotros veníamos ¿nos viste? cuando pasámonos sí bueno entonces fíjate Catalina fíjate a la mergi que el día de hoy vengo de parte de Irma la Salvadoreña ella pues ha apoyado acá a Catalina de hecho fue la que les mandó los trajecitos para la boda la nena aún su vestidita y a su trajecita completo en esta ocasión ella mandó cierta cantidad de dinero y ella también fue la persona que la apoyó para pagar lo que es lo del agua los 500 que sales que mandó para lo del agua así que vean amigos mandó la cantidad ella de 1000 con 90 que sales ahí está 1000 con 90 bueno entonces fueron 500 para la deuda del agua que ellos tienen cada familia tiene y el resto pues se va a estar viendo lo que yo voy a entregar ahorita por el momento acá hay unas cajas de cereales mira, tiene Blanquita ¿quién tiene el nene pues? y acá pues hay otra caja de cereal dos cajas de cereales tiene cosas muy así como para los niños mira, estas galletas saladas es un paquete espérate, lo vamos a bajar ahí mira para que se vea todo también viene un paquete también un paquete de gelatina mira Blanquita ¿te gusta la gelatina? sí ala viene un paquete de jugos trae 6 juguitos mira Blanquita bien, nos recibe la Blanquita esta es galleta salada original es diferente a la otra esta tiene otro sabor también una caja de choco crispy en cada bolsita viene una libra de arroz entonces serían dos libras de arroz y acá vienen otras dos son cuatro libras de arroz ahora en esta si vienen dos libras en cada bolsa acá serían dos de frijol cuatro y seis una libra de sal y el bote de leche vean un bote de leche nido por su creche para que se puedan comer los cereales mira esto les va a ayudar al crecimiento de ellos y para que no estén tan delgados esa leche es muy buena también ella pues me pidió lo que es un pollo acá para Catalina este es un pollo grande solo que lo tienes que hacer para hacer porque no tienes red ahí está bien ahorita lo vas a decir no vamos a no, no vamos a como lo vas a hacer con su pizza la agua ya si no tengo solo sopa la hecha solo sopa la hecha si ahí se me cruzó el cabello ahí está bien el pollo entero lo mostramos para que no hayan malos entendidos que rico ahí lo puedes poner y lo puedes tapar para que la muca no se no se pare bueno entonces tenemos lo que es un manojo de cebolla vea por acá viene la hierbabuena para ese caldo de pollo si ella desea hacerlo caldo o pollo frito pollo entornado lo que sea el caldo como más si verdad por el caldito si como más así dorado no me gusta mucho también lo que son dos zanahorias mira Cata para el caldo de pollo esto pues borradito o cocidito también no si yo lo he hecho pero con el caldo de pollo también ajá se lo he agregado sale bien rico a eso le gusta a la nena ah te gusta el brócoli a la blanquita parate para que te vea ahí 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 si te ves bien ahí ya creciste vienen dos buisquiles agarra uno tú blanquita la blanquita bien bañadita está la blanquita va todo bueno dos libras y media de pap perdón tomate y dos libras de pap ahí si está la pap bueno entonces vamos a empezar a mostrar las facturas de los víveres se gastó la cantidad de cuatrocientos quexales ahí están los precios mira ahí están cuatrocientos quexales cuatrocientos quexales y en la compra de pollo y verdura la cantidad de ciento treinta y un quexales ahí están ciento treinta y un quexales bueno entonces yo acá tengo la cantidad que ella mandó es la cantidad de mil con noventa quexales punto sesenta centavos menos los quinientos del agua que eso está en caja no lo tiene cata pero está en caja cuatrocientos de la despensa y ciento treinta y uno de la verdura y el pollo queda un sobrante de cincuenta y nueve punto sesenta centavos ahí está cincuenta y nueve punto sesenta centavos y Irma pues ordenó que lo que sobrara se lo entregara acá tan efectivo para lo que ella necesite o le haga falta acá hay diez veinte treinta cuarenta cincuenta y lo vamos a cuadrar a sesenta ahí está entonces de parte de Irma la salvadoreña gracias Irma que me mandó eso gracias yo no tenía nada que comer ahorita gracias no estaba trabajando el chico bien pero no lo han pagado ahorita ah es que dijiste que ya tiene como semanas que no le han pagado si para que hay una semana rezagada ahí va a chene si en la bananera se deja hacia el mel se deja una semana rezagada el sábado una quintena va a recibir si pues la primera y no había entonces no había que comer y hay para la cena hay para la cena y también hay leche si no hay comida hay leche y hay cereal y con eso uno ya se sustenta bastante y ahí también se le trajo arroz aunque sea arroz con frijoles ellos pueden ahí comer mientras cae el palito ¿de los frijoles? ¿de los frijoles? ¿de los frijoles? ¿de los frijoles? ¿de los frijoles colados? con un queso o un huevo y ya cenaste o almorzaste o sus papas ahí cocidas y ahí con los frijoles o el arroz sale rico hay muchas formas de que ella le podría dar utilidad a las cosas que le trajimos el día de hoy entonces muchísimas gracias a Irma La Salvadoreña por apoyar acá a Catalina ella pues es una persona que ha apoyado al canal y el día de hoy se le vieron entregar su despensa a Cata y creo que fue en el mejor momento ya que ella no contaba con despensa así que a ver cuánto te dura esta despensa Cata para quince días quince días como solo son ustedes cuatro prácticamente pues bueno entonces que lo disfruten sí bueno entonces ahí Cata muchas gracias a mi verdad y si alguien quisiera seguir apoyando a Cata pues muchas gracias pues ahorita la encontramos nosotros trabajando está triste ella verdad porque como dice no ha recibido dinero este su esposa pero muchas gracias bueno entonces nos despedimos de este vídeo y bendiciones adiós adiós adiós